Tres goles del Lío Messi fueron suficientes para una nueva victoria de la selección argentina dirigida por Alejandro Sabela en el Stade Suisse, allí en Berna, la capital, para enfrentar al combinado local con algunos cambios importantes, algunas caras nuevas que seguramente le habrán dejado buen provecho a Sabela para la evaluación respecto de lo que se viene por delante. Algunos partidos amistosos, recordamos que la actividad por eliminatorias buscando un lugar en Brasil 2014, será a mitad de año, en junio, ante Ecuador. Después hay un amistoso previsto con Brasil. Lo cierto es que en la delantera prácticamente sin novedades, como dupla genial, funcionaron Lío Messi y Sergio Alcunagüero, después algunas modificaciones en el segundo tiempo. Campañaro no tuvo prácticamente inconvenientes ni mucha actividad porque Suiza no complicó, llegaba el primer gol de Argentina, después una desatención permitió que Suiza se pusiese uno a uno e iban a llegar dos goles más de Lío Messi, luego de lo que fuera esta genialidad. El último va a ser de penal para una victoria contundente de Argentina. Recordamos Romero, Campañaro, Fede Fernández, Garay y Zabaleta. Estos fueron los defensores, puestos en cancha por Sabela. Mascherano, Braña. Braña salió lesionado, lo decíamos en títulos, un ejince en su rodilla que no le permitió continuar. Fue reemplazado por Gago. Sosa, Maxi Rodríguez, otro jugador que siempre fue interesante para los técnicos argentinos, que terminó rindiendo. Uno recuerda aquella participación ante México en octavo de final, con su gol importante, un hombre siempre tenido en cuenta y que hoy tiene la chance otra vez aquí, lo que decíamos, la desatención, el empate de Suiza, otra genialidad de Lío Messi para ingresar en el área y definir al estilo de Messi en el Barcelona, justo lo que uno le pedía. ¿Cuándo llegaran los primeros tres goles para la selección argentina de parte de Lío Messi? Luego de que es una costumbre prácticamente en el fútbol español y vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. Llegaba el 2-1, una joyita más. El penal, la definición de Lío Messi, la infracción que le cometían al Pipita Higuaín y Argentina que se venía con un resultado positivo. Más allá de lo que significa la victoria ante Suiza, lo importante es ver en acción a muchos jugadores que habitualmente no pueden ser tenidos en cuenta, obviamente la nómina alcanza a un número comprendido por lo que tiene que ser la elevación, la cantidad de números para lo que es la eliminatoria sudamericana. Recordamos, el próximo compromiso oficial de la selección argentina será ante Ecuador.